Quizás en el centro de Jerez, y concretamente en la Plaza Esteve, donde más vendedores ambulantes hay, más tiendas ambulantes. ¿Por qué la gente de Jerez compra aquí? Vamos a conocerlo un poco mejor con una especie de encuesta que vamos a realizar a los jerezanos. Hola, buenas tardes. ¿Por qué compra usted en una tienda ambulante? Porque creo que es más económica, hay mucho surtido, y hay más donde escoger y eso. Concretamente, ¿qué está usted comprando en este momento? Mira, un bolso. Un bolso de sonido para mi hija. ¿Y lo encuentra más barato que en las tiendas habituales? Sí, 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 por supuesto, más barato. Más barato, sí. Bastante. ¿Y qué opinan ustedes de estos señores que están en la calle vendiendo? Oye, pues los veo bien, son muy agradables, muy atentos. Después se les puede hacer rebajitas, que en las tiendas no, ¿sabes? Todo eso. Muchas gracias. Nada. Eso es bueno. Hola, buenas tardes. ¿Compró usted habitualmente aquí en los puestos de tienda ambulante del centro? Pues no sé yo por qué nos descemos de aquí, pero estamos fuera de aquí, estamos en Barcelona. ¿Y usted? No, pero normalmente echamos un vistazo por los tiendecitas estas y... Mira, parece que se encuentra más barato, ¿no? Ahora, normalmente nosotros aquí no, aquí no porque no somos de aquí. Estamos de vacaciones aquí en Jerez. Y vamos a hablar con uno de los múltiples vendedores ambulantes que hay aquí en la Plaza Esteve. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué artículos son los que vendes? Los artículos que vendemos son baratijas, vamos, lo que vendo yo, baratijas. ¿Y cómo transcurre una jornada habitual en alguien que vende vendedor ambulante? Pues una jornada habitual la veo... Como tenemos que trabajar para conseguir el dinero y tenemos que hacer nuestras cosas para conseguir llevar nuestras casas a cabo. ¿Qué tipo de gente suele venir a comprar aquí? Pues la gente, vienen gente de dinero, vienen gente pobre, vienen gente de todas las clases. Las de dinero son las más exigentes. Hola, buenas tardes. ¿Qué artículos son los que vende usted en esta tienda ambulante? Bisutería y cosas del pelo, como hebillas, diademas y cosas de esas. Las cosas, artículos para mujeres, vamos. El tipo de público me imagino que serán mayoritariamente mujeres, ¿no? Mujeres y en plan joven, más que nada. Háblenos de cómo se desarrolla una jornada habitual en la vida de un vendedor ambulante. Desde que se levanta, hasta que se acuesta. Pues desde que se levanta, hasta que se acuesta. Yo, por ejemplo, la mía en particular, está atordida aquí en la calle. Viene, monta el puesto y ya... Procura vender, vamos. ¿Usted es de Jerez? Sí. ¿Y por qué se ha decidido montar una tienda ambulante? Porque estaba en paro y no tenía otro medio de su insistir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de artículo vende usted aquí en esta tienda ambulante? Bisutería y complemento para las mujeres, vamos, normalmente. Así que el tipo de público suele ser siempre femenino, mayoritariamente, digo. Mayoritariamente, aunque el hombre viene a comprarle muchos pendientes también a la novia, a la amiga, ¿no? O sea, hace muchos regalos de este tipo de pendientes. ¿Es usted de Jerez? Sí. ¿Y cómo transcurre una jornada habitual en la vida de un vendedor ambulante? Pues llega por la mañana, descarga y monta en la tienda un ambulante ese y te tira aquí todo el día prácticamente. A la hora de comer tenemos unos turnos aquí que nos organizamos para no quedarnos aquí a las horas de mucho calor. Y después por la tarde seguimos vendiendo hasta las horas normales de los comercios, vamos, de... a las horas normales de los comercios, vamos, de... a las horas normales de los comercios, vamos, de... a las horas normales de los comercios, vamos, de... a las horas normales, vamos, de... a las horas normales de los comercios, vamos, de... a las horas normales de los comercios, vamos... Gracias por ver el video.